Seguimos a través de la Televisión Pública Argentina con el resumen de la cuarta jornada de los Juegos Sudamericanos de Playa. Juan, y vamos directamente al río Paraná, allí para la realización de la competencia de los hombres a nivel de 10 kilómetros. Fantástico escenario, recordémosles a todos nuestros televidentes y a los que nos siguen a través de cada una de las opciones digitales que nos entrega la Televisión Pública Argentina. Que es la primera vez, cuando estamos en la segunda vuelta de las seis totales, digo, es la primera vez que se realiza esta competencia en una ciudad que no tiene mar. Antes había ocurrido en Uruguay, en Punta del Este, había pasado en Vargas, en Venezuela, y también había ocurrido en Ecuador. En ninguna de estas ciudades había ocurrido de que la actividad se desarrolle en el río, sino siempre en el mar. Por eso es muy bueno también que Rosario, con esta intención de mostrarse de cara a la postulación del año 2027, Juegos Panamericanos, regulares, digo, mantenga esta opción y muestre que también en estos lugares, en este río, puede realizarse la disciplina. Imagen espectacular tomada desde un dron que nos permite ver al ecuatoriano, quien iba rumbo a la victoria, Esteban Enderica. Ecuador presentó un equipo realmente poderoso, con un par de medallas, platibronce en los 5 kilómetros, ahora en 10 kilómetros, con Enderica rumbo a la victoria y un nutrido pelotón que lo perseguía. Iba a terminar Diego Vera, el venezolano en segundo lugar, tercero también de Venezuela, Wilder Carreño. Hemos visto buena actividad y buena performance de los atletas venezolanos. En el puesto número 15, el mejor argentino, Joaquín Moreno. Y también, si bien entre las damas, ahora vamos a repasar la muy buena actuación de Julia Arino. Digo, Argentina se presentó Miguel sin varios de sus mejores nombres, tanto en damas como en varones de la disciplina. Ausente, por ejemplo, el cordobés Guillermo Bértola, el porteño Damián Blaum, no participó Cecilia Viaggioli, la cordobesa, quien vimos que sí su hermana, Romina Viaggioli, hizo muy buena actividad y rendimiento del triatlón. Bueno, Argentina con tres de sus nombres más importantes, entre varios otros ausentes en estos Juegos Sudamericanos de Playa. Entramos en la última vuelta, zona de definición. Esteban, el río Paraná, es ya casi una clásica cita del deporte de aguas abiertas, con competencias muy tradicionales durante el periodo de verano y la victoria de Enderica. Quien se impuso y tras la competencia que le ganó a Diego Vera, de Venezuela, y a Wilder Carreño, como mencionaba recién Juan Platy Bronce. Bueno, escuchamos a Esteban Enderica. 10 kilómetros, una carrera muy dura, pero se te vio muy bien. Sí, es una competencia muy dura, los 10 kilómetros ya hemos venido haciendo este evento durante muchísimos años. Poder entregar la primera medalla de oro a mi país es un orgullo tremendo. Para eso venimos acá, para eso nos preparamos, para representar a un país y para tratar de hacerlo de la mejor manera. Fueron muy duros, hicimos una estrategia diferente a lo que hacemos normalmente. Es contraproducente porque a la final te puede pasar factura y puedes quedar en el último lugar. Y ha pasado muchas veces con otros competidores, pero yo creo que esa brecha que logramos a partir de la segunda vuelta dio esas miras a que podía seguir con fuerza y sacar un poco más de distancia a mis contrincantes. Tenemos al ganador. Ecuador y Venezuela dominaron la competencia masculina.